Hoy os traigo los 11 perfumes de mi colección que más halagos o cumplidos me han traído durante esta primera mitad del año 2023. Yo soy Ernesto, estos perfumones y sed todos bienvenidos. Sé perfectamente que con este vídeo me contradigo un poco porque os he comentado en varias ocasiones que yo no creía demasiado en el tema de los cumplidos o los halagos, que la gente no te va diciendo por la calle lo bien que hueles o te va preguntando qué perfume llevas. Sí que es cierto que en lo que es el círculo más cercano a cada uno, familiar, compañeros de trabajo, amigos, son muchas las ocasiones en que se comenta oye, qué perfume llevas, este me gusta más, este me gusta menos. Más sabiendo de que tengo un canal de YouTube, pues por ejemplo en el ámbito laboral yo trabajo en una oficina, que somos aproximadamente unas 15, 16 chicas y tres hombres, o sea que estamos muy en minoría. Y son varias las ocasiones en que te comentan, oye, pues este perfume que llevas hoy me gusta mucho, ¿cómo se llama? O a veces dicen, el que llevabas ayer me gustaba más que el que llevas hoy. Como las compañeras de trabajo, principalmente compañeras, porque son más chicas que chicos, saben que yo tengo un canal de YouTube y que además, por mi forma de ser, pues yo varío mucho de perfumes, cada día llevo uno distinto y además me suelo aplicar bastante generosamente, pues muchas veces, son muchas las ocasiones que lo comentamos, algunas ocasiones te preguntan por qué les gusta y se lo apuntan y es más de una ocasión, alguna de las compañeras de trabajo le ha regalado algún perfume a su pareja, a su marido, por alguna indicación que le he dicho yo, de algún perfume que han olido y les ha gustado. Como os digo, son 11 perfumes. El orden, tampoco hagáis mucho caso, sí que es cierto que los últimos son los que yo considero que han gustado más a mis compañeros, a mis amigos, a mis familiares y que más te lo han transmitido. Y vamos a empezar por el primero que os traigo, que es Roma Huomo de Laura Villaguiote. Este perfume, que tiene un aroma de salida riquísimo, naranja, dulce, aromático, llama la atención. Es un perfume que cuando lo huelen, te preguntan, te preguntan, porque tiene esos toques, esos acordes cítricos, aromáticos, balsámicos y realmente es un perfume muy rico y que a la gente le llama la atención. Por eso lo he traído en este vídeo, porque más de una vez me han preguntado oye, ¿qué perfume es? Que no lo conozco, porque además no es un perfume nada masificado ni nada conocido, al menos para el gran público, podríamos decir. Por esto, este es el primero que os traigo. Deciros que no voy a hacer una reseña de los perfumes que os traigo, simplemente os voy a comentar un par de pinceladas de por qué están aquí en este vídeo. El segundo que os traigo es muy distinto y es Bravo Messier del Ganso. Un perfume que llama la atención, te lo preguntan, porque los perfumes que tienen estos toques de iris atalcados, gustan mucho a las mujeres. Las mujeres les gusta mucho oler este aroma que también que muchas veces comentamos que tiene un parecido a lo que es el maquillaje femenino. Y este perfume concretamente, traigo más con notas de iris, pero este perfume que te mezcla los acordes amaderados con un poco atalcados, así un poco también cremosos, es realmente muy amaderado. Es realmente muy interesante y cuando lo llevas más en estaciones, más frescas, llama la atención. Y han sido varias las ocasiones en que te lo han dicho, este perfume me gusta, cómo se llama, tal. Por eso está aquí en segundo lugar. Vamos con el tercero de los perfumes que os traigo y es un peso pesado. Y es un peso pesado que es el Y, el Y o de Parfum de Yves Saint Laurent. Este perfume, cuando la gente lo huele, nota mucho esa manzana especiada que gusta, gusta y gusta bastante. No es nada difícil que te pregunten qué perfume llevas, porque además es un perfume que tiene buena proyección y esto es importante para que llame la atención y que la gente pueda darte un cumplido, un halago sobre un perfume. Si es un perfume que es muy íntimo y que se queda muy cercano, es difícil que es, a no ser que se acerquen mucho, lo puedan oler. Y este perfume gusta mucho. Este perfume gusta mucho y a las mujeres les gusta mucho. Este ha sido el tercero que os traigo, el Y o de Parfum de Yves Saint Laurent. Vamos con el cuarto. Y el cuarto es muy curioso porque es un perfume muy económico. Muy económico y no es otro que Borealia Shine for Him. Pero este perfume, que tiene ese toque afrutado, dulce, con esos acordes que mezclan lo afrutado con lo verde, con lo dulce, ya sabemos de que es un perfume que se parece bastante a Herbapura de Scherhoff, pero la gente tampoco lo conoce, Herbapura de Scherhoff. La gente huele este dulcito afrutado, casi achiclado, que realmente llama mucho la atención. A mí me han preguntado varias veces, ¿qué perfume tan bueno que llevas y tal? Y cuando dices, es un perfume de Mercadona que vale 10 euros, la gente no tiene ni idea de que realmente este perfume es tan económico. Parece mucho más caro de lo que en realidad lo es. Y este ha sido el cuarto. Vamos con el quinto, que es un perfume que es riquísimo. Este es riquísimo. Es el Paula Siviza de Loewe. Y deciros que los perfumes que llevan coco o gustan o disgustan. Pero a las personas que les gustan, el oler el coco, este perfume les encanta. Y el otro día, no hace mucho que lo lleve, porque además esto lo he llevado cuando ha empezado un poco más el buen tiempo. ¿Qué te lo he dicho? ¿Llevas un perfume de coco? Gusta mucho. A las personas que les gusta el coco. Aquí tenemos ese toque amaderado, un poco acuático, cítrico, con el coco, fresco. Realmente es un perfume que a la gente le gusta bastante. Y este ha sido el quinto de la lista. Ahora que estamos un poco a mitad de vídeo, recordaros que si os gusta el vídeo, le deis like, os suscribáis si aún no lo estáis, para darle más apoyo al vídeo y al canal. Seguimos con el sexto de los perfumes y volvemos un poco a esos toques atalcados del iris. Es el Imperial Purple de Anne Ayo. Este, desde luego, en estaciones frías. Este lo he llevado ya hace meses, hace un par de meses que no lo llevo. Pero este perfume gusta mucho. Cuando lo huelen, gusta muchísimo, porque tiene estos toques, estos toques de iris atalcado, también un poco como achocolatado, amaderado, acuerado, muy cálido, un poco especiado. Y realmente, lo voy a esprayar, porque realmente es una gozada. Es una gozada. Gusta muchísimo. Gusta muchísimo este perfume y te lo preguntan. Qué rico que es. Y cuando le dices, es un perfume de Mercadona, tal, alguno se lo ha apuntado, incluso, es un perfume para el invierno, pero que realmente gusta. Vamos ahora con el séptimo. Y, cómo no, cómo no, lo que es el ADN, el ADN Aventus, no puede fallar, si hablamos de perfumes con halagos o cumplidos, porque este ADN, cítrico, afrutado, dulce, con esos toques un poco ahumados, mezclando con la madera y un poco el cuero y todo esto, realmente gusta mucho. Y, y en este caso, yo creo que el que, de los que he llevado, el que más ha gustado es el Suprema Sinotorn Intense. Sí que hubiese podido haber traído, quizá, el Club de Nuit Intense, pero el Club de Nuit Intense, como ya hemos comentado muchas veces, tiene una salida un poco más incómoda. Tienes que espaciarla más y en cambio este, desde el principio, gusta mucho. Y si te lo acabas de esprayar, gusta mucho. También hubiese podido haber traído un Vibrant Leather, pero un Vibrant Leather proyecta bastante menos. Y este, yo creo que tiene un equilibrio muy bueno entre lo que es el aroma, el aroma que es muy rico, con un, con una proyección y una duración que hace de que, de que quede más en, de que quede más en el aire, digamos, este olor y que pueda traerte más, más cumplidos. Este ha sido el Supremacy No Totally Intense de Afnan. Y vamos con otro perfume que también es un poco más de invierno, pero que realmente gusta mucho. Y gusta de verdad. Que es el Stronger With You de Emporia Armani. Yo tengo la versión de Toilette. No os puedo decir las reacciones a las otras, a los otros flankers, porque no los tengo, pero este, en invierno lo he llevado. Y este, este aroma, este aroma dulcito, cremoso, aromático, avainillado, el aroma a frutos secos, es realmente, es realmente muy rico y gusta mucho. Cuando lo llevas puesto en un día, en un día frío y entras a la oficina, por ejemplo, o vas a cenar con unos amigos y cuando entras y huelen esto, realmente, realmente gustan y muchas veces te preguntan cuál es el perfume que llevas. Este es muy, muy rico y muy recomendable. Es el Stronger With You o de Toilette. Vamos con los tres últimos y los tres últimos son, podríamos decir que son tres bombas de halagos, de cumplidos, porque realmente son muy buenos. Me queda uno con toques podríamos decir también atalcados, otro con toques florales y un último con unos toques cremosos, cítricos y avainillados. Vamos a empezar con el noveno que es el Prada Lom Intense. Este une al tema del iris del atalcado que gusta mucho a las chicas por el tema que se puede parecer al maquillaje femenino. Lo unes con que también tiene notas acueradas, tiene notas amaderadas y que se une esto a un aroma muy limpio, muy pulcro. Y lo limpio y lo pulcro siempre gusta. Y lo limpio y lo pulcro siempre gusta y la gente cuando hueles así son muchas las ocasiones en que te preguntan y que te dicen que bien huele y este por tanto es lo que podríamos decir es una bomba de halagos. Supongo que los otros pasa que este es el único Prada Lom que tengo pero tanto el normal como el otro el Loh que es más de verano seguro que también son bombas de halagos seguros que también pero este es el que he tenido el que tengo yo y es el que he estado usando durante este invierno. Vamos ahora con el penúltimo y es un perfume que muchas veces se comenta que es un perfume difícil que no gusta todo el mundo pero yo os tengo que decir que es raro a las mujeres que no les guste este perfume y no es otro que el Toy Boy de Moschino. Para una mujer para la mayoría de mujeres no voy a generalizar el oler a un hombre esas notas florales ese aroma a rosa un poco especiado con el ámbar realmente les gusta mucho más en invierno ahora es un perfume un poco pesado porque además es un perfume que proyecta y proyecta bastante esto os tengo que decir que dos compañeras de trabajo se lo han regalado a su marido o sea por olerlo en mí se tomaron nota del perfume y lo han regalado y a veces les preguntan ¿les gusta tu marido? y dicen sí, sí le gusta pero a mí me gusta más o sea que este es un perfume que gusta mucho gusta mucho a las mujeres olerlo a los hombres a mí me encanta a mí este es uno de los perfumes de mi colección que más me gusta pero si os tengo que decir el perfume que más impacto ha causado y hablamos del ámbito profesional en la oficina que me han preguntado sobre todo por la estela que deja por lo bien que huele y lo que llena la habitación no es otro que el Jaipur o de Parfum de Boucheron este perfume y recuerdo un día que lo llevé que me lo dijeron dos o tres personas ostras que bien huele como te has ido hace un rato y sigue y sigue oliendo y os preguntan ¿pero huele bien o huele mal? porque si sigue oliendo y no es agradable el olor pues es terrible no no que huele muy bien y la verdad es que es que es un es un perfume que que es muy cítrico pero es un cítrico desde el punto de vista cremoso es un cítrico desde el punto de vista vainillado dulce con un cierto peso con una densidad y y con una gran estela y una gran proyección además de que es un perfume que dura muy bien y y realmente ahora lo estoy oliendo y es una verdadera maravilla este ha sido el perfume que a mí durante esta primera mitad del año 2023 más cumplidos o halagos o más que esto yo diría que más gente ha preguntado y te ha comentado que que les gusta y estos han sido los 11 perfumes que os he preparado para este vídeo ya os he comentado de que no es aquí no sé en otras en otras culturas en otros países quizás sea distinto la gente aquí es más es más reservada en el tema de comentar mucha gente si no se lo preguntas te gusta el perfume que llevo entonces te lo dice pues sí me gusta o me gustaba más el que llevabas ayer en moto propio es difícil en mi caso no es tan difícil porque mis compañeras de trabajo saben perfectamente y de hecho muchas veces ven vídeos del canal saben perfectamente que tengo un canal de youtube además yo pues me perfumo bastante y entonces ya saben que a mí me gusta comentarlo el tema y muchas veces te lo dicen pues este me gusta más el que llevabas ayer no me gustaba tanto este tal y por eso he podido hacer un poco este especie de top o de ranking de perfumes que me han traído más más alargos o más cumplidos la primera mitad del año 2023 a partir de ahora que viene algo en tiempo son otro tipo de perfumes de aquí podría decir que el único perfume que es un poco más veraniego de los que he sacado es el Paula Siviza y a partir de ahora pues ya iré iré controlando un poco cómo va el tema de los halagos y de los cumplidos con los perfumes más frescos y dentro de unos meses quizá os saque otro top otro ranking de perfumes con más halagos o más cumplidos de la segunda mitad de 2023 nada más espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor dadle like suscribiros al canal si aún no lo estáis muchas gracias amigos y hasta el próximo vídeo chau 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 ¡Suscríbete al canal!